Quiero ser fuente de aguas claras y transparentes. Un venero que mitigue los pesares, un río poderoso que fluya por mis torrentes y mitigar las sedes. Fientre de tierra quiero ser y que me habiten los cuarzos para iluminar la energía. Prodigiosa como la naturaleza, convives brotando por mis sienes con la mítica medusa. Quiero ser... ... 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